Amor de Madre Por eso es que yo envidio la suerte de los seres Que Dios los ha premiado con caricia de madre Al fin yo soy un huérfano, capricho del destino Estrella de mi vida, que así Dios designó Al fin yo soy un huérfano, capricho del destino Estrella de mi vida, que así Dios designó Perdóname Dios mío, si en algo te reprocho No es justo lo que has hecho, quitándome este amor Hay hijos inconscientes que lejos de adorarla Ultrajan a la madre, con sus viles acciones Yo quisiera tener madre, para poderla adorar Yo quisiera tener madre, para poderla besar Parece que ayer fuera tan presente lo llevo Cuando mi madrecita en la frente me besó Y me dijo a penitas, con su voz moribunda Es el último adiós, perdóname Dios mío, si en algo te reprocho No es justo lo que has hecho, perdóname Dios mío, si en algo te reprocho No es justo lo que has hecho, quitándome este amor No es justo lo que has hecho, perdóname Dios mío, si en algo te reprocho